Lo prometido, lo que habíamos anunciado de este tema que está promoviendo Leonardo 79. Es un tema que se ha convertido en un éxito. Hay varios grupos que ya la han estado grabando, pero hoy viene al estilo muy de Leonardo 79. Ya vimos el video y en este video, pues él tiene una modelo allá en este video. Lamentablemente, la modelo no vino, pero tenemos otro modelo. La suplente. La suplente de la modelo que viene el día de hoy porque le van a cantar. Yo solo quiero darte uno. Solamente uno. Uno nada más. Pero de cada uno. Bueno, ok señores, pues vamos a ver cómo lo hiciste en el video, cómo le cantaste a esta chica. Yo no lo vi. ¡Qué malo eres! Tú déjate llevar por Leonardo 79, por favor. Tú déjate llevar. No hay problema. Flojita y cooperando. Está bien. Nada más lo que dices es que le quedó un poquito alta a la modelo. Sí, necesito un tacón de cinco metros. Pues sin más que me los quité, no. Me va a ver muy feita. Bueno, señores, vámonos con este éxito. Se llama Yo quiero darte un beso con Leonardo 79. Y aquí está la modelo. Aquí está la modelo. Vámonos, modelo. Venga, chavacos. ¡Parin, parin! Dice así. Amarte como te amo es complicado. Como te pienso es un pecado. Mira cómo te miras, está prohibido. A tocarte como quieras un galito. Ya no sé qué hacer, para ti ser bien. De pagar el sol para entender tu amanecer. Hablar en portugués. Ven, de pagar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarme mis mañanas. Me saco de calma a tus miedos. Quiero que no te pase nada. Solo quiero darte un beso y llenarte con mi amor el alma. Me mando a conocer el cielo. Quiero que no te pase nada. Quiero que no te pase nada. Ya no te caería. Y regalame mi mañana, no para calmar tu miedo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte tu amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte cuando te desvielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Que bárbaro Y esto es para que sigan bailando El Camarón, Camarón, Leonardo 79 Ahí llegó el Camarón Rico el Camarón, en esta tienda el Camarón Esquecito el Camarón, hace bichito el Camarón Al juguito el Camarón Ahí llegó el Camarón Rico, vende el cabezón Vale, pala del Camarón Vende el cabezón Vale, de bichito el Camarón Pero, pero, pero Y para el juguito el Ambulón Ambulón No te lo contesta el pelo Y vamos a seguir bailando Ahí llegó el Camarón Rico el Camarón, en esta tienda el Camarón Esquecito el Camarón, hace bichito el Camarón Al juguito el Camarón Ahí llegó el Camarón Rico, vende el cabezón Vale, pala del Camarón Y para el juguito el Camarón Y para el juguito el Ambulón Lo que lo contesta el pelo Lo largo, 39 Ahí llegó el Camarón Rico el Camarón Desde la tienda Esquecito, negro Ándele, ándele Llévenle 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 Vamos a parar Échale, compadre Para el pala del Camarón Tienda el Camarón Para el cabezón Para el juguito el Ambulón Y para el juguito el Ambulón Y para el juguito el Ambulón Lo traigo con la tienda el pelo No, no, no Seventa y un Nueve Y para el juguito el Ambulón Y para el juguito el Ambulón Lo traigo con la tienda el pelón Vueltecita, vueltecita, vueltecita Y otra vez Se sale, compadre Ya se va el Camarón, compadre Eso dice Y se va el Camarón, compadre ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Qué bárbaro, chicos!